La misma paz En el mismo lugar donde te hablé De mí La misma farola que alumbraba nuestra boca Ahora de perfil La misma luz El mismo traje blanco que llevaste tú La misma luna La misma canción Esa que nunca en ningún otro lugar sonó La misma lluvia corriendo detrás tuya Vuelve a sonar Tu paso lento Y a compás de nuevo te Perdí Aquí Nadie vio Dos veces la misma puesta de sol Te vi La misma lluvia corriendo detrás tuya La misma luz El mismo traje blanco que llevaste tú La misma luna La misma canción Esa que nunca en ningún otro lugar sonó La misma lluvia corriendo detrás tuya Vuelve a sonar Tu paso lento Y a compás de nuevo te Perdí Aquí Aquí Nadie vio Dos veces la misma puesta de sol Te vi Devi Devi Ayer